Y ahora, por fin, liberada, lograré cosecharla. No, no harás tal cosa. Lo aislaré y lo trataré yo mismo. Y antes de que cause más daño, lo mataré. Apuesto a que tú y Betty quisieran destruirlo. Pero realmente destruirías parte de ti mismo. Yo no lo creo. Y en cuanto a Betty, le envié unos visitantes sorpresa. Unos amigos míos de cuatro patas. He podido hacer cultivos de tu propio ADN, Bruce. Y los resultados son impactantes. Son inestables, pero muy poderosos. ¿Qué hay de mi ADN? Esperemos a ver qué piensa Betty de los resultados. No, estás loco. No te dejaré. ¿A ti por los gastos me autorizaron? No sabía de la autorización. ¡Quítate! Eso es, idiota. Tengo que hablar contigo. Escucha, mi padre va a atacar a Betty. Tenemos que... Te hace pensar que a mis espaldas puedes hacer que Ross me deje afuera. ¿Eh? Escúchame, Betty tiene problemas. Pobre diablo patético. Betty está en peligro. Te juro que la matará. Tengo una deducción obvia. Y me dice que no estás en posición de lanzar amenazas estúpidas a nadie. ¡Ah! Talbot, sí. Me estás haciendo enojar. Ay, no me digas. No me digas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!